Y bueno, mi juega, Pedro Domínguez, mi llavecita Ay, no sé si me llaman porque estás tomada No sé si me buscas pa' matar la cusa No sé si me escribes porque tienes ganas Pero sé muy bien lo mucho que me gustas A veces te escribes y me dejas en visto A veces te llamo pero no contestas Siento que di vueltas en un laberinto Y si ando con otra de una te molestas Y dime sin excusa si en verdad te mueres por tenerme Dices no pero luego me buscas y borracha Me llamas pa' verme, me llamas pa' verme Sabes que me gustas, tú pa' mí, yo pa' ti si es que quieres Ser segundo o tercero me asusta Y en verdad que no quiero perderte Y me quedo confundido Pues no somos nadie y terminas conmigo Y ya van tres veces y me hacen lo mismo Dime lo que son, si no vio su amigo, si no vio su amigo Te escribí mil veces, me dejaste en visto y pasaron dos meses Hoy me llamas porque necesitas verme Te pido no vengas con estupideces Que vuelve y te beses y dime sin excusa Si en verdad te mueres por tenerme Dices no pero luego me buscas y borracha Me llamas pa' verme, me llamas pa' verme Y esto va con cariño para André Y dando Quique Molina El amado de Dios Oye, guía, hermano Landa Nuestro contador Para el rey Gabriel Y Lucho Almacena Siempre ahí Oye, la excusa de mi compadre es Alita Daniela Campillo Ahí le mandaron Y el abogado de moda es Alberto Elías Ramírez Puro Kukovic Puro Rihuacan Y dime sin excusa Si en verdad te mueres por tenerme Dices no pero luego me buscas Y borracha Me llamas pa' verme, me llamas pa' verme Sabes que me gustas Tu pa' mi, yo pa' ti si es que quieres Ser segundo, tercero, me asusta Y en verdad que no quiero perderte Y me quedo confundido Pues no somos nadie, terminas conmigo Y ya van tres veces que me hacen lo mismo Dime lo que somos Si no vio su amigo, si no vio su amigo Te escribí mil veces Me dejaste en vista y pasaron dos meses Hoy me llamas porque necesito a verme Te pido no vengas con estupideces Que vuelve y te beses Y dime sin excusa Si en verdad te mueres por tenerme Dices no pero luego me buscas Y borracha me llamas pa' verme Me llamas pa' repeñaje Que rico Oiga ya le mandamos a Checho caballero De Iálvaro Daza Brotoyota, Brotoyota Brotoyota, 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 Brotoyota